Música Le vamos a tratar muy bien a los amigos, no pegarlos y hacerlos sentir muy mal. Tratar juntadín y a los amigos. Música El proyecto de Lámbara consta en escribir en un papelito el nombre de la persona que te está molestando, qué te está haciendo y todo es completamente anónimo, así que todo se puede sentir con la seguridad necesaria para poder meter su papelito. Música El Departamento de Psicología de la Universidad Católica San Pablo por segundo año consecutivo está realizando el concurso Promoviendo una Cultura de Paz, que tiene por finalidad generar procesos de sensibilización, capacitación, que lleven acciones concretas en los estudiantes secundarios para prevenir y actuar en contra del bullying. Música Yo agradezco a la Universidad San Pablo por haber establecido este tipo de concurso para poder dar a conocer a los demás colegios cómo y en qué se sustenta la propuesta educativa de Life School en lo que se refiere a convivencia democrática. Música 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 Música